Bueno, vamos a la información hasta la zona este del país porque una madre e hijo se desplazaban a bordo de una motocicleta en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva cuando fueron interceptados por dos maleantes quienes con machotillo intentaron, intimaron a los mismos alzándose con pertenencias de valor y la motocicleta. Los efectivos policiales trabajan con el video de circuito cerrado para dar con las identidades de los delincuentes. Le excepcionamos una denuncia sobre un hecho punible de robo agravado en la que resultó víctima un muchacho con su madre a bordo de una motocicleta. Se disponía a llevarle en su lugar de trabajo a la señora y fueron interceptados por dos personas con arma blanca en mano. Estas personas le amenazaron y ellos, bueno, se tuvieron que... no se resistieron al asalto. Y como se puede apreciar en el circuito cerrado de las filmaciones que entregaron a su voluntad las pertenencias ya que fueron amedrentados con el arma blanca. ¿Qué hora aproximadamente ocurrió este hecho? Ya a las 06.10 horas aproximadamente. 06.10 horas, entonces, como dijiste bien, se iba a esta señora a su lugar de trabajo. Así mismo, y fueron interceptados por estas dos personas con arma en mano y procedieron a despojarle de su pertenencia. Ya, ¿dinero en efectivo todavía no se habla de una suma que tenían ellos o el valor que se llevaron? No, manifestaron que no poseían dinero. Solamente las documentaciones personales y las documentaciones del biciclo que fue robado. Ya, y también ustedes ya tienen, de hecho, el video del circuito cerrado y están trabajando arduamente para dar con las identidades. Así es, se impartió captura en forma inmediata a todas las comisarías aledañas por el biciclo y por los ocupantes, que serían los supuestos autores. Ya, pero todavía no se tiene ninguna identidad de los autores. Y se está viendo en los archivos de la policía.